Bienvenidos amigos a otro episodio más de Baseball Fantasy Podcast. Mi nombre es Amaury Almonte, Josué de Jesús, Norris Constant me acompañan en el día de hoy. Señores, estamos en una de las fechas más interesantes e importantes de la gran delita. Pues ya se acabó. No, la serie mundial sí, ya pasó, pero estamos hablando de la agencia libre. Ahora comienza la verdadera guerra de grandes libros. Y a mi entender, nosotros estamos sentados aquí hablando de béisbol. Nosotros no podemos dejar pasar, hablar de el agente libre más importante de esta off-season, de esta temporada muestra. Ese señor se llama Shohei Otani. ¿Qué cosa? Mira, como fanático del béisbol, fanático del béisbol y amante de los números, de las estadísticas, ya sabemos que cualquiera que ama el béisbol, ya sea fanático de antaño o contemporáneo, tiene que amar a Otani por lo que trae, por lo que aporta. Pero hay algo, yo tengo como un dolor y es que no vamos a poder ver qué tipo de puja de agencia libre, cuál es el valor real de mercado de un Shohei Otani, con la edad que tiene. Saludable. Saludable. Y teniendo la temporada que venía, porque él venía, señores, un mes antes de que se terminara la temporada, ya él era el MVP unánime. Oh, primero en OPS. Primero en la Liga Americana en Horrones. Primero en Slogging de la Liga Americana. Primero en Overpen en la Liga Americana. Quinto en empujada. Con un guard de cuánto? ¿Quién sabe? De 6-1. Infinito. Infinito. Y en picheo, 3-14 de efectividad, 1-06 de whip. 167 ponche. Le bateaban 1-84. Señores, señores, él estaba en un momento en la carrera por el Zion. Y por el MVP. No, 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 no. El MVP lo tenía en el bolsillo. Pero estaba en la carrera por romper el récord de más honrones en la Liga Americana. O sea, de la historia. Lleva a veces ese ritmo. Tú te imaginas que Sayogi también, que rompía el récord de George. Eso es una locura. Entonces yo me imaginaba qué iba a pasar en esta agencia libre. ¿Cuánto habría que darle a Shohei Otani? Lamentablemente no vamos a poder tener eso. Porque el valor de Otani se ve deprimido por su situación de lesión. El equipo no ha querido decir, ni su equipo, ni el equipo Los Angelinos, por un tema de que ellos entienden que ya lo perdieron, entiendo yo, y ellos no tienen ya que meterse en eso. Pero tampoco su equipo médico, sus asistentes, han querido revelar la naturaleza de la lesión. Pero yo creo que el que Calle otorga. En este caso, lo peor que puede pasar es que sea una segunda tomillón. No, no. Y ellos no quieren hablar. No. Es una garantía de que sea una tomillón. Es una tomillón. No, pero su equipo médico dijo claramente que había sido un procedimiento del codo no tomillón, muy parecido, pero no tomillón. Casi igual. Un tomación le hicieron a él. Parece que sí. La versión mexicana. El tema es que a pesar de que no vamos a ver el valor real de Otani en el mercado, pero creo que esta lesión abre oportunidades interesantes de que la puja no se quede entre unos Dodgers, unos Yankees, un Boston, unos cachorros, unos Mets que son de los equipos que tú dices tienen el dinero para meterse en una puja y quién sabe si llega a 800, 900 millones. Quién sabe. Quién sabe lo que podía pasar. Por ahí era que no. Por ahí era que podía llegar. Pero ahora tenemos la posibilidad de que entren equipos sorpresas que quizás no tienen tanto dinero como aquellos y puedan hacer ofertas muy competitivas. Y no solamente ofertas muy competitivas, sino garantías que le puedan dar a Otani en miras a su recuperación que otros equipos no estén dispuestos a aceptárselo. Otani ustedes saben que es un jugador que le gusta. Le gusta estar en el terreno. Le gusta jugar. No le gusta que lo limiten. Hay equipos que pueden aventurarse y decirle, mira, aquí nosotros te podemos asegurar que no te vamos a sentar entre, no te vamos a poner a pichar los domingos como nada más en algún momento lo hacía los angelinos. O sea, hay ciertas cosas que algún equipo se puede poner creativo y darle que quién sabe si ahorita él termina en Tampa. Es un long shot, es una locura, pero uno no sabe. Esta disminución del valor de mercado de Otani da esa posibilidad. Ahora, lo que uno tiene que pensar es cuánto sería que se le va a pagar a Otani. En mi mente, yo pienso que su valor ha descendido lo suficiente como para pensar que un equipo le va a dar 500 millones lo puede conseguir. O sea, tú entiendes que con 500 millones tú te armas de el mejor jugador de la Grandes Ligas. Porque sin duda. Sí, 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 no hay duda. Es el mejor. No hay duda que él es el mejor jugador de las Grandes Ligas. Es un jugador único. Pero yo creo que sí, que con 500 millones, por el hecho de la lesión. ¿Por qué? Porque es un punto medio. Si decimos un valor estimado de lo que podía conseguir Otani sin la lesión, podemos llegar a 750, 800 millones. Claro. Pero ¿qué pasa? Eso es Otani siendo el bateador que es, más el lanzador que era. Es una segunda tomillón. Vamos a partir de ahí. Es una segunda tomillón. No solo que es un año menos que te está dando de valor en el contrato. Básicamente el primer año que tú le vas a pagar todo ese dinero es para un DH. Un DH que quizás no esté a 100% porque recuerden el año, la primera vez que él se hizo una tomillón, ofensivamente ese año él no rindió. No, 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 fue horrible. ¿Por qué? Porque a pesar de que él no lo usa para lanzar, pero para batear también le puede doler, puede resentirse. Entonces podemos esperar que el equipo que lo firme entienda que ellos no van a recibir la experiencia full Otani ni debate y mucho menos de lanzador en el primer año. Pero hay que ver esa recuperación. Hay que ver cuál es el Otani que va a lanzar. Hay que ver si el equipo hace un acuerdo con él y le dice tu futuro como lanzador es como relevista para minimizar la probabilidad de que te vuelvas a lesionar porque como relevista tú garantizas de que sus innings, su carga de innings estará controlada. En vez de tú tener a un Otani tirándote 150 innings o 160 innings como abridor, tú lo puedes limitar a 80 innings y tú lo puedes tener como cerrador o como el highest leverage pitcher que sería en este caso el lanzador del momento más apremiante porque él tiene el stuff para eso. Vimos una pequeña prueba de eso en el World Racial Classic. Entonces yo creo que se pueden dar algunas cosas interesantes, pero con 500 millones entiendo que hay algún equipo que pueda conseguir a Otani aprovechando el hecho de que su valor está deprimido. Yo te podría decir que 500 millones no es un número descabellado. Sin embargo, yo entiendo que si él acepta 500 millones le va a meter por lo menos dos cláusulas de salida a ese contrato. Dependiendo la cantidad de tiempo que se decida, porque si hablamos de 500 millones por qué sé yo, seis años, cinco años. No, 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 no. Siete. No, tiene que ser mínimo ocho. Mínimo ocho. No, un 500 es casi diez años. Sí, 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 sí. Entre ocho o diez. Sí, sí. Tiene que meterle por lo menos dos cláusulas de salida porque, ok, es verdad. Es una apuesta de que Otani venga y no tenga el poder para darte lo que te dio en un 23. O puede que no piche. No pueda tirarte el stuff que tenía. Pero como quiera. Y si pasa y si el hombre viene siendo Otani. No, no. Puede ser un contrato que hasta en eso sea algo único, único. De tantas, de tantos condicionantes que tenga el contrato, porque ahorita son 500 millones. Pero hay unos bonos. Por ejemplo, si al segundo año yo quedo top 10 en Sion, hay que meterme 10 millones más en el contrato de ese año. Cosas así. O si yo te picho 130, 140 innings. Se puede dar. A mí me gusta mucho lo de la cláusula de salida porque yo creo que eso es algo que Otani va a estar muy interesado en hacer. Porque él sabe que él podía conseguir los 780 millones. Entonces, poder salirse es tener la oportunidad en algún punto de demostrar que puede seguir siendo ese lanzador. Yo creo que sí creo que Otani no va a comprar la idea de que le vendan que él va a ser el Levita. Otani se nota y es evidente que es un jugador altamente competitivo. Es un jugador que va por todo, que va a ser el mejor y él se entrena y lanza y batea para ser el mejor. Y creo que el mismo ego jugador, el mismo ego profesional, le va a impedir al principio poder aceptar una condición como esa. No quiere decir que en el tiempo vaya a pasar, porque yo también lo veo muy lógico, que él no pueda con esa carga de lanzador. Él tiene que entender que... Y al final, mira, Bryce Harper va a jugar primera base nada más. A partir de ahora, dijo Don Bronski. A partir de ahora. A partir de ahora, no juega Rayfield. Pero discúlpame, el mismo... Don Bronski. El mismo Bryce Harper. Lo dijo hoy. Pero espérate, el mismo Bryce Harper que Cashman dijo que no podía jugar primera base. Que por eso él no lo firmó. Así mismo. Pero qué decisión más extraña, ¿eh? Bueno, es un asunto de longevidad, pero... Y creo que se puede dar con Otani. Un asunto de longevidad. De que Otani quiera pujar para ser lanzador, abridor. Y termine siendo relevista. Yo creo que sí, que los equipos tienen una mayor oportunidad ahora de negociar por Otani. Hasta Tampa. Equipos súper creativos poniendo bonos de rendimiento que Otani pueda cumplir. Pero Otani va a ir a buscar lo garantizado. Sí, claro. Su agente va a buscar lo garantizado. Claro, sí. Y mientras más gente, más equipos entran en la puja, es una oportunidad mayor para Otani. Entonces yo creo que los 500 se quedan bajitos. Y Otani llega a 600. Ok. Porque Otani va a conseguir sus 11 años. Es una garantía. Otani es un jugador que va a devuelve mucho dinero a una franquicia. Es un jugador con mucho valor de merchandising. Sí, él inyecta mucho dinero. Primero, es un mercado japonés altamente fanático del béisbol. Es un mercado grande. Es un mercado que consume. Y adicionalmente a eso, todo el mundo ama a Otani. Incluyendo Estados Unidos. Todo el mundo ama el tipo de jugador que es. Si bien su valor está deprimido, la puja entre los equipos va a hacer que él se acerque mucho a lo que podía conseguir. Aún con la cláusula de cambio. Ahora, yo sí creo que Otani solamente va a caer en un mercado grande. Y en un mercado grande no lo digo por la suma de dinero que le van a ofrecer. Yo creo que muchos equipos que no gastan le van a ofrecer a Otani. Yo creo que nadie, ningún equipo se va a arriesgar a que su fanaticada sienta que no van a ir por un jugador generacional del nivel de Choje y Otani. Pero el mercado grande le conviene a Otani. Porque Otani factura igual o más que su contrato en merchandising. Según Forbes, esta temporada de 2023, el ingreso total de Otani fue 65 millones de dólares. Y fueron 30 que le dio el equipo. O sea, tú tienes 35 millones adicionales solamente por ser representada una marca, hacer un anuncio, representar un videojuego, como en el caso que ya ve que el movie de Cho le dio 20 millones por ser aportado. O sea, estamos hablando de un jugador que necesita estar en un mercado sumamente grande. Pero disculpa, si tú estabas hablando de representación de marca, entonces la firma más lógica que él pueda hacer es Boston. Porque New Balance, el jefe de New Balance, que es con quien él está, es parte del equipo de Boston. Es una muy buena conjetura. No, y está excelente. Pudiera ser un equipo de mercado grande, tiene dinero. Señores, Boston tiene todo el dinero del mundo porque va a salir de unos contratos malos. Sí, no, y... Saludos a Seilo. Pero tú no puedes descartar. No solo que va a salir de unos contratos malos, que es un equipo que despidió a su gerente general y el gerente general que entre tiene que entregarle algo a la ciudad. Porque Boston es una ciudad exigente. Es un mercado grande. Es bastante. Y hay ya varios años de sótano consecutivo. Tú tienes que decirle, es el Big Splash. Aquí la cosa cambiaron. ¿Y cómo te lo demuestro? Conseguimos al mejor jugador grande. Mira a quién te traje. Mira a quién traje. Ya con eso, la fanática vacía. Me gustó mucho esa conjetura de New Balance. Pero también nos podemos descartar. Equipos que antes no se habían mencionado por Otani, el mismo Texas. Texas. Sí. Un equipo campeón que ya demostró que gana, que todavía tiene dinero, que le cae con un anillo al dedo. Tiene profundidad ahí de picho de abridor. ¿Qué cosa? ¿Tú te imaginas? Es una ofensiva como Texas. Me fui en una pensando sobre eso. Una ofensiva como Texas, con un bate como Otani. Es imposible. Hay otro equipo que yo no lo descarto. ¿Quién? Los Astros de Houston. Los Astros de Houston no gastan a lo loco, ¿eh? Pero yo creo que con lo inteligente que ellos son, si ellos ven que hay oportunidad de conseguir valor, dígase que lo que le estoy pagando se quede corto con el valor que él me está agregando y que me va a agregar a mi institución, yo creo que ellos se pueden... El problema de Houston es Jordan Álvarez, que va a tener que defender. Y eso es un aspecto que le puede jugar en contra. Es que yo creo que ahí es que está el tema. Que eso puede ser la decisión que haga que tú digas. Yo prefiero tener a Otani long term que a Jordan Álvarez. Porque Otani es un... Aunque Jordan Álvarez para mí es mejor bateador que Otani. Jordan Álvarez es un jugador unidimensional. Es un DH. Pero con Otani consiguiendo, pagándole algo similar a lo que quizás tú tendrías que pagarle a Jordan Álvarez, si él va a una agencia libre en dos años, tres años. Pero tú estás consiguiendo un tipo que también va a ser un lanzador. Y como tú sabes que ellos tienen su magia negra. Ahorita... Yo estaba esperando que tú terminara el comentario. Ahorita yo encuentro la forma de mantener a Otani saludable. No, no, que vuelvo a decir que antes de la Tom y John. Y está tirando a 102. Pero discúlpame. Ahí está Berlander. Señor Berlander, ¿de qué estamos hablando? Ese señor estaba tirando en una serie mundial con una segunda Tom y John en la cotilla. Y los Cops. Sí, los Cops. Mira, porque ahora los Cops tienen más peso. Con lo de Craig Council. Ahora con la firma de Craig Council, con una cifra récord para un manager, es un mensaje muy claro de nosotros vamos por todo. Y la fanaticada de los Cops es loca gastando dinero. Y es un mercado que, aunque parece curioso, es un mercado bueno de japonés. Y ya tienen a Seiya Suzuki. Seiya Suzuki. Y es una ciudad grande y es una ciudad buena. Sí, sí. Los Cops pueden... Ese puede ser el paso a ser una franquicia altamente competitiva y decidir comprar. Tú crees. Y caro. Tú crees. ¿Puede ser? Yo creo que eso es un interesante destino. Hay otro equipo que no se puede descartar. Los Yankees, señores. Pero venga acá. A los Yankees no se les puede descartar. Ellos tienen que estar metidos. No, pero venga acá. Yo estoy nervioso. Ustedes no me han mencionado. No, no. Seriamente. Seriamente. Con la presión que tienen los Yankees de Nueva York, de sus fanáticos. ¿Ellos tienen presión? No. A una presión tal. Digo, se le están ejerciendo, pero ellos no la cogen. No, bueno. Cashman demostró que él no coge ni un solo poco de presión. Yo creo que coge un poco. Porque al punto de salir de los GM meetings, de las reuniones de los gerentes ahora, y salí diciendo incluso que los fanáticos lo están atacando porque no invierten, porque se han llevado demasiado de la analítica. Y él decir una aberración de que no, nosotros no invertimos en analítica. Nosotros, el segundo equipo más pequeño con departamento de analíticos. O sea, ellos están orgullosos. Ah, ellos están orgullosos de eso. Eso da esta pena. Pero siento que la presión de esa familia por hacer un movimiento después del de George, de ese nivel, crea un espacio para Otani. Y Otani se bate surdo en el Yankee Stadium. Eso mete miedo. Yo creo que los Yankees tienen otro camino. Podemos en otro momento hablar de los Yankees, pero yo creo que la puerta de los Yankees está abierta. Es firmar al otro japonés que viene lanzador. ¿Cómo es que la palabra? Yoshinobu Yamamoto. Exacto, Yamamoto. Firmar a Yamamoto. Y se abrió la puerta bien amplia para ofrecerle a los padres de San Diego por Juan Soto. Ese es el movimiento. Ese es el gran movimiento. Pero Juan Soto es el que batea a 250. Con el OBP de 400. Ah, Jason Domínguez que se prepare, que él va a jugar ahora en California. A un grupo de esos muchachos que están ahí. Mira, Jason Domínguez lo hizo muy bien porque él, hey, en el poco tiempo que hoy. Sí, él jugó muy buena pelota. A San Diego que se prepare a recibir a Jason Domínguez. Central Field. No, pero venga acá. Con un táctil ganando un guante de oro. En junio, él va a estar jugando Grandes Ligas ya. Yo hasta quiero que pase ese cambio. Porque mira, los Yankees agarran y dan a Jason Domínguez, Austin Wells y otros prospectos más. Drenan esa finca. Y Juan Soto inteligentemente va a ir a la agencia libre. No va a aceptar una extensión de contrato. Porque en un mercado en el que tú no caes, en los Dodgers o en los MES, usted tiene que ir a la agencia libre. Porque esos equipos, aunque usted no quiera jugar para ellos, van a hacer la presión al mercado para que te den más. Así que me gusta ese cambio para que así terminen ya de desintegrarse. No, pero hay otro equipo que nosotros no estamos mencionando. ¿Cuál sería ese? Que tú lo acabas de mencionar. Que para mí es el favorito. Para mí, si yo tengo que asignar probabilidades, no hay en ningún equipo que yo le asigne mayor probabilidad de que hace con Otani que los Dodgers. Los Dodgers son el equipo que tienen para mí la mayor probabilidad. Bueno, pareciera escrito. Es que para mí los Dodgers se han venido preparando para la agencia libre de Otani desde que comenzaron a dejar peloteros ir. Dejaron ir a Corey Seager. Dijeron, no, no, no. Es que tenemos que ir guardando dinero. Dejaron ir a Machado. Recuérdense que ellos tenían a Machado. Sí, pero gracias a Dios lo dejaron ir. No, porque Machado se ha ganado su cuarto. Hey, Machado fue el año pasado finalista MVP. Sí, sí. Machado se ha ganado su dinero. Machado puede hacer. Y es joven. O sea, ellos han tenido tres agentes libres, jóvenes, productivos en su prime, que ellos lo han dejado ir. ¿Tú sabes quién me ha doliado que dejaron? Manny Machado. No. Trey Turner. Ahí sí. Y Corey Seager. Son todos jugadores que ellos pudieron haber retenido. Ellos debieron de retener los dos últimos. A quien nosotros estamos esperando es a Otani. Sí, pero ellos estaban esperando. O a Juan Soto. Pero disculpa. Pero para mí ellos están esperando a Otani. Pero ellos estaban esperando el Otani pitcher bateador. No un Otani, The Age. El tema es que si hay un equipo, si hay un equipo que puede asumir ese como un down payment que ellos están pagando de decirte, mira, en 2024 te vamos a pagar un como que tú eres Otani, MVP, Sayon. Sí. Para recoger los frutos del 2025 en adelante son los Dodgers. Sí, claro. Porque los Dodgers no solamente que tienen el dinero, sino que tienen la profundidad. El cuerpo de picheo de los Dodgers está excelente. Pero señora, a los Dodgers se les lesiona un abridor y ellos recogen dos de las menores. No, y dejaron y firmaron a un DJ por un año para eso mismo, como puente a J.D. Martínez que le fue súper bien con los Dodgers. Volvió a ser productivo y tiene la posición limpia. Pero yo creo que a ellos ni siquiera le hicieron una qualifying offer. No, no, nada. Vete. Y le dijeron, si no funciona, Otani, volvemos a hablar contigo. Vete en paz. Sí, pero también hay que ver la qualifying offer ahora mismo son 20 millones de dólares. Sí, pero yo creo que J.D. Martínez todavía vale 20. Él no te lo iba a aceptar, como quieras, si tú se lo hacías. Él no te lo iba a aceptar. A mí, yo creo que también hay que hablar de Seattle. Porque Seattle es un equipo que es una ciudad llamativa, cercana, costera, para el Pacífico, donde jugó uno de los jugadores favoritos de Otani, Kei Chiro. Que dejaron ir sin oferta cualificada a Teoscar Hernández. Tienen un espacio para tener a Otani como bateador. Claro. Y sobre todo, que tiene un staff de picheo tan profundo. El mejor staff de picheo de esta temporada de 2023. Tan profundo, con tantas opciones. Y opciones hasta del lesionado que vienen por ahí. Que ellos pueden sentarse hasta dos años a darle a Otani. Y al mismo tiempo que tomó Berlander, de su última cirugía, que tomó prácticamente dos temporadas para volver sano a un nivel sayon, Seattle puede prácticamente dejar todo el espacio para que Otani se desarrolle como bateador y esperar que esté lo suficientemente saludable para ser un lanzador de rotación. Sin presión, diciéndole, estamos aquí. A mí me parece que esa es una opción. Solo los Dodgers lo veo como el más factible. Por encima de Seattle. Pero solo a los Dodgers. Bueno, yo... No se puede descartar a los MES, eh. Los MES no se pueden descartar, pero yo, con sinceridad, yo los voy a descartar. Porque creo que David Stern se va a ir más a rellenar el picheo. Porque él sabe que su rotación prácticamente nada más tiene dos lanzadores ahora mismo. Así es. Y su bullpen prácticamente solo tiene una figura, que es un día que vuelve. Entonces tiene mucho trabajo por hacer. Por eso tú mencionabas ahorita uno que es de O'Yanky, que tiene escrito ya en su camiseta el logo de los MES, que es Yoshinobu Yamamoto. ¿Es así? Eso es una garantía. Claro, porque... Tú lo estás garantizando aquí. Va para los MES, sí. Yo creo que por eso lo dejo afuera. Pero no hemos hablado de un equipo que yo creo que tiene más probabilidades que los Dodgers. ¿Y cuáles son esos? Los gigantes de San Francisco. Eso pensé. Miren. Yo creo que ellos tienen ganas, pero probablemente... Bueno, ganas. Ellos no tienen ganas. ¿Saben lo que ellos tienen? Dinero. Mucho dinero. Señor, esa gente se perdieron a Bryce Harper, esa gente se perdieron a Aaron George, esa gente... Que no, no. Ellos firmaron a Arson. Ellos no se los perdieron a Arson George. No, no, sigan, sigan. Sigue. Se perdieron a Aaron George, pero realmente no tuvieron oportunidad porque Aaron George evidentemente utilizó a San Francisco como una forma de hacerle presión. Como Greg Cáncer lo utilizó. Carlos Correa lo perdieron también. Gracias a Dios. Pero ¿qué indica eso? Que tienen mucho dinero. Ellos tienen el deseo. Y van a ir por todo, van por todo. Yo creo que fácilmente en esta agencia libre San Francisco se lleva a Otani y a Machalman. Yo me atrevo aquí a descartar a San Francisco de entrada. O sea, en un top 10 tú no lo incluyes. No, no, no. Es que para mí ellos no tienen probabilidad alguna de obtener a Otani porque lo único que ellos tienen es dinero. Pero si hay algo que yo estoy convencido por las declaraciones que he visto de Otani y por alguna de las, por lo que ya sabemos de Otani, del gran competidor que es, y algunas de las declaraciones. Señores, si hay algo que Otani podemos decir es que se ha sentido frustrado con los saneros. Pero es que no es fácil. Si Otani se va a asegurar de algo, no solamente de ganar un buen dinero y de tener un buen mercado, él quiere competir. San Francisco no te asegura nada en términos de competitividad. Bueno, pero él puede competir, pero Otani quiere competir. Pero Otani va a firmar un contrato de 10 a 11 años. O sea, no es que él no va a competir. Yo no creo que él vaya a un equipo que le prometa que dentro de dos o tres años vamos a ganar. No. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un top 3 ahora mismo porque yo estoy hasta sorprendido. Yo quiero saber quién es el top 3 de Norris y el tuyo. No, no. Te lo digo clarito. Doyers de Los Ángeles, número uno. Número dos, marineros de Seattle. Y número tres, los Yankees de Nueva York. Estamos muy cerca. O sea, realmente yo pienso que Seattle va a ser el número uno. O sea, hay muchísimas indicaciones, perdón, que dicen que él quiere ir a Seattle, que él quiere jugar en Seattle. Eso lo ha, personas cercanas lo han dicho y hay muchísimos escritos. El segundo serían los Dodgers. En realidad entiendo que los Dodgers van a ser pujes, tienen el dinero, siempre quieren pujar por todo el mundo. Y terceros serían los Yankees. No, para mí los Yankees no están en la línea. Yo me quiero cambiar. Sí. El tercero es Boston para mí. ¿Viste? ¿Lo has convencido? Sí, me convenciste. Yo juraba que te iba a venir con Boston al tercero. Pero sí, creo que Boston tiene más chances. Y hace más sentido para Boston adquirir a Otani que para los Yankees. Sí, hace más sentido, pero volvemos al mismo comentario que tú estabas haciendo. ¿Van a competir en Boston? Sí, yo creo que Boston tiene con qué. ¿Tiene equipo? Yo creo que Boston tiene con qué. Yo creo que Boston y San Francisco no van muy lejos. Yo me voy a quedar a aquel lado. Y yo me voy con el tercero de mayor probabilidad para mí en Los Ángeles Dodgers. Ok. Yo creo que eso va a ser la sorpresa. Yo creo que los Dodgers no van a lograr firmar a Otani. El segundo para mí son los gigantes de San Francisco. Yo sigo insistiendo. Ese equipo quiere, quiere gastar, quiere revolucionar. Y van a ofrecer lo más que puedan por Otani. Pero me voy con Amaury. Yo creo que al final Otani va a terminar en los marineros de Seattle. Claro, él quiere ser el segundo japonés de Seattle, el más famoso. Basado en las opiniones de nosotros, el equipo que más chances tiene, por ponderación de como nosotros lo hemos valorado, son los marineros de Seattle y segundo los Dodgers. Los Dodgers, así mismo. Por supuesto, pero me gustaría más saber qué piensan los, las personas que están viendo este podcast, que están viendo este capítulo. ¿Cuál equipo ustedes creen que Otani va a terminar? ¿Cuánto? Un número aproximado, no tiene que ser exacto. Pero sí me gustaría que ustedes nos dieran follow en YouTube, un like, síganos en nuestras redes sociales, ads, TikTok, Instagram, como Baseball Fantasy Podcast. Y señores, hasta luego.